La compañía acaba de publicar sus resultados y la radiación está sin no, por el momento, de subida del 0,68%. Técnicamente, tenemos el título a las puertas de la resistencia que presentan los máximos históricos, los 12,82, y por encima se colocaría en subida libre absoluta. En cualquier caso, lo interesante es que el precio está encajado dentro de un impecable canal alcista desde finales de 2016, de lo que se deduce que en el futuro cualquier corrección que le acercara a la base del canal se deberá interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, ya que la teoría chartista reza que en la base de un canal alcista se compra. Y mientras tanto, solo cabe seguir manteniendo las posiciones largas en el título.